¡Claro que sí! 10 y 07 de la mañana arranca, ya fue tu programa favorito en la historia de la radio mundial. Claro, sí, obvio, por supuesto, por su polio. Un programa al que se le sumarán un montón de artistas. Hoy hablaremos con Diego Armando... Ah, no, no era hoy, ¿no? ¿Tú estás? Me parece que no lo conseguí para hoy. ¿No lo conseguiste para hoy? Pero puede ser. Mirá que te lo pedí ayer con tiempo, 11 de la noche te dije. Me gustaría hablar con el Diego, amiga. No llegué, boludo. Me dice Ian que ahora ellos se cargan. Conseguí el teléfono, así que... ¡Ah, TR! Capaz que atender, atiende. Muy bien, sería espectacular. Sería espectacular, pero no, lo vamos a dejar para otro día. Mejor hoy haremos un programa como siempre, tuta. ¿Cómo estás, amiguita? Bien, estoy bien. Se te ve divina, ¿eh? Estoy radiante. Divine se te ve. No, no estoy, estoy en HD. Estás en Super HD, quizás por eso. Estoy en Super HD. Porque, ¿saben algo? Esto es un programa de radio. Sí. Que se puede ver, es una radio que se ve. Toda mi familia ahora me dicen la radio que se ve. Me dicen así, donde trabajás, en la radio que se ve. Hermoso, me gusta. Es una radio que se ve. Me gustó, me gustó como eslogan. Sí. Y es una radio que se ve, pero no se ve de cualquier manera. No es que prendés la tele y en vez de Dieguito Leuco estamos nosotres. ¡No! ¡No! No te creas. ¡Nunca! No funciona así. ¡Nunca! Nosotros salimos por twitch.tv barra citricaradio. Twitch, esta plataforma de la gente joven como nosotres, ¿eh? La gente moderna, la gente que está en la última, ¿eh? Que está surfeando la ola de la tecnología. Ahí estamos nosotros. Twitch.tv barra citricaradio. Y también en nuestra página web que es citricaradio.com hay un botonito, un botonito que dice Miranos. Botonito. Y ahí tenés que apretar en ese botonito para vernos. Si no, nos podés escuchar por el FM 88.5. También nos podés escuchar por citricaradio.com por nuestra aplicación que es Citricaradio y la buscás en tu Play Store o en tu App Store o en el Store que te venga en el celular. Una genialidad. La verdad es que es una cosa de locos. Sí, no se puede creer. Es una verdadera cosa de locos. Total. Casi como el país, tuta. Casi como el país porque no tenemos respiro, no tenemos descanso. Sí, ya medio que esto es cualquier cosa. Ya medio que la Argentina es cualquier cosa. Es medio cualqui. Sí, hace tiempo, ¿no? Hace tiempo. O sea, digamos, estamos en un momento de crisis. El mundo igual, hay que decirlo. Sí, 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 sí. Hay que decirlo. No es solamente el país que se está yendo a la mierda. El mundo se está yendo a la mierda. Uno ve el planeta y medio que dice, ahora entiendo. Ahora entiendo un poquito. Nosotros venimos en crisis, la venimos arrastrando más o menos de 1810, ¿no? Más o menos que venimos arrastrando estos conflictos. Allá lejos y hace tiempo. Allá lejos y hace tiempo. Sí, nuevas restricciones a la compra de dólares, tuta, todos nuestros oyentes millonarios que sabemos que son un montón. Sí. Están muy preocupados en esta mañana. Me imagino. Imagínate. Sí. No podés comprar dolarito. No, no. No podés ahorrar. No podés especular. Algo tan lindo especular, ¿no? ¿Cómo nos prohíben eso? ¿Cómo nos limitan? Es el lunes que tenemos, ¿no? Nos enseñan a ahorrar, nos enseñan a especular. Exacto. Con Gapo Khan y la señorita Sol Real. Quiero decir algo, ayer reviví un poco el especula y triunfará. ¿Te lo volviste a ver? Sí, porque Gapo lo compartió. Sí. Hizo como un hermoso resumen. Sí. Y tengo mucho miedo. Sí. Siento como que ahora para mí es orgía como respuesta a todo. Ahora medio que sí. ¿Cómo haces? ¿Cómo hacemos a partir de ahora para no meter orgías a una especulación? Va a ser muy difícil, ¿eh? Lo comprobaremos el próximo lunes con nuestro especialista en especulaciones. Además, te armamos la mejor orgía del mundo en un minuto. Nunca vas a ver una orgía de ese nivel, de ese calibre. Quienes eran? Eran Fabiola Yañas, eran Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Kichilov en Y Santi Cafiero. Y Santi Cafiero. Y Dylan. Dylan y Kichilov en forma de cebra. ¿Qué es ese espectáculo de orgía? Uy, qué lindo, ¿eh? Los que se lo perdieron sepan que todos y todas y todes nuestros contenidos están subidos luego a las diferentes plataformas que sirven para consumir on demand los contenidos. Como por ejemplo YouTube. En YouTube podés encontrar ya mismo, por ejemplo, todo lo que pasó ayer, cortadito, sueltito, digamos, ¿no? Me encanta. Para llevar en bolsita, como eran las galletitas antes. Claro. Más o menos así. Y después también tenemos OJ Spotify. Tenemos los Cítrica Radio Podcast, donde también podés escuchar en ese formato los contenidos de Cítrica. Ahí pueden volver a escuchar Especula y Triunfarás y las columnas de Sol Real de los Lures, por ejemplo. Perdón, le estoy pasando medio mal y lo quiero compartir. Está sufriendo mucho con ese mate. ¿Qué pasa con ese mate? O sea, vos estás viendo esto, ¿no? Sí, sí. Perdón a los oyentes. Es como una pasta. Sí. Ayer me pasó lo mismo. Sí. No entiendo que lo está... No sé si es la yerba, si es el mate. Se te hace como una cremita de yerba. Es como una crema de yerba. Sí. Nunca antes vista. Sí. Y no estoy pudiendo tomar el mate y me... Lo lamento porque fui yo el que te lo preparó con mucho compañerismo. Pero yo ayer lo hice yo también y me pasó lo mismo, ¿eh? Como que evidentemente vos es la yerba. Se ha humedecido la yerba, puede ser. Pero me mandé a hacer un par de remeras de cosas de Friends y... Sí. En serio, a ese nivel. A ese nivel. Siempre así, tuta. Siempre así. Y le voy a sumar la de la Tana Ferro cuando dice, listo, ya empecé el día para el horro. La vais a dejar acá al costadito y cada vez que me pase una cosa de esas me voy a poner la remera con la Tana Ferro diciendo, listo, ya empecé el día para el horro. La iba a mandar... La iba a mandar... Comprate varias. La iba a mandar, real. Pero como está Suar también en esa misma escena, no voy a andar con una remera con la jeta de Suar, ¿entendés? No da para remera la jeta de Suar, ¿eh? No da, no da. Entonces es como que dije, qué bajón, vuelo. Si Suar no estaría en esa imagen, en esa escena, estaría solo la Tana quejarse. Me la rehago. Claro, claro que sí. No, no es el caso. Hoy tuve que correr un montón. A la mañana hice mi dosis de ejercicio. Hay una cosa que no sé si sabían, quizás hace mucho que no se toman el bondi o quizás ustedes son muy jóvenes y no lo vivieron. Pero cuando al bondi se le rompe la cosita que te detecta la sube, frena donde sea que está, que se dio cuenta el chofer, y hace bajar a todes. Rari. Sí, suele suceder. Los locos que no están Rari. Es Rari para el sentido común, pero no es Rari para la línea de colectivo porque claramente se ve que la bajada de línea de la línea es, si no podés facturar, hace bajar a todes y venite para acá que te arreglamos rápido la maquinita. Rari en este contexto también. Rari en este contexto, sí. No te vas a morir por regalarle un viajecito a un par de personas. No, tal cual. Y nos hicieron bajar a todes y esperar el siguiente colectivo, que claramente no pasaba porque con la pandemia los bondis van por otro recorrido. Se tuve que correr hasta Montes de Oca y tomarme un colectivo que yo me tomaba cuando era joven, que es el 17, que es un hermoso colectivo. Sí, gran colectivo. Es un gran colectivo, es un gran colectivo. Yo es de los colectivos que más me he tomado. Sí, totalmente. Gran colectivo. Pero no te vuelven a cobrar el viaje. O sea, ya está. No, no, no. Si me tomaba el 98 no me volvían a cobrar. Como yo me fui y me tomé otra línea porque no pasaba más, lo tuve que volver a pagar. No, amigo. Igual está este sistema donde, viste, vos te tomás dos colectivos y al segundo te lo cobran más barato. Es verdad. Así que pagué 10 pesos nada más por el segundo viaje. Y tuve el placer de tomarme dos colectivos distintos en la mañana. Qué linda manera. Ahora que lo pienso, qué linda manera, qué linda manera de arrancar el día. Tú estás paseando en dos colectivos distintos, tirando guita para arriba. Claro, manteca al techo. 21, 21. Ah, está bien. Está 21 y si te tomás dos, el segundo te sale Diego, Diegote. Ah, la mitad. La mitad, exactamente. El gobierno apiadándose de les pobres. Eso que hice, igual, estos manejos que tengo para transportarme en transporte público. Teje y maneje. Estos tejes y manejes. Debo decir. ¿Qué? Que son muy de inquilino. Son muy. Muy de inquilino. Sí. Ya tomarte el bondi ya es muy de inquilino, digamos, ¿no? Sí, muy de trabajador, quizá. Sí. De inquilino puede ser. Ahora, ya tomarte dos y no decir, estando ya cerca de Montedocas, decir, che, bueno, me tomo un taxi, ya fue, un remo. Eso es re de inquilino. Llego en dos minutos. No lo había pensado así, tenés razón. Una vez que me pase. Eso es re contra de inquilino. Yo creo que los bondis viajan 90% de inquilinos, claramente. Claramente están ocupados por... Eso es casi el transporte público predilecto de los inquilines, ¿no? Me parece, me parece. Sí, sí, de la clase de trabajador inquilina. Sí, totalmente. E inquilina. E inquilina, porque puede ser trabajador y propietario también, ¿por qué no? Por supuesto. Porque no, pero seguramente tengas tu motite, tu cochecite, puede ser, pero nosotros no. Hay muchas cosas que delatan mi inquilina estuta, debo decirlo. Hoy hablaremos con Gervasio Muñoz, de inquilinos agrupados, hay un montón de cosas para hablar. Le quiero contar en qué momento estoy con mi inmobiliaria, estoy con el contrato vencido como hace 4 o 5 meses. Estás en Happy. Estoy en Happy y no lo renuevo, pero sí me actualizaron de palabra, de mail, en verdad, el monto. Entonces te estoy pagando más, un 60% más de lo que venía pagando. Me aumentaron un 60% y no me hicieron contrato. Todo bien legal, ¿no? Hashtag miedo. Hashtag miedo y hashtag aceptar ese tipo de acuerdos es bien de inquilines también. Es bien de inquilines. No tenés muchas opciones. Porque no tenés opciones, porque no tenés opciones. Acorralade. Te subordinás a lo que diga la inmobiliaria, es algo que le corresponde a los inquilines, eso también es muy de inquilines. ¿Alguna vez tuviste un propietario no garca? ¿Un propietario no garca? Sí. Ay, no, no, la verdad que no. ¿Nunca tuviste? Nunca tuve un propietario no garca, creo. Mirá. Ahora que me pongo. Sí, tuve uno una vez que viví en Almagro que no me generó conflicto. Tampoco era un amoroso, digamos, ¿no? No tuve vínculo y me permitió rescindir el contrato cuando... Cuando lo que hiciste. Sí, cuando me quedé absolutamente sin dinero y era mucho más caro de lo que yo me podía permitir. Claro. Ahí, el tipo medio que se copó, pero tampoco que fue muy amoroso. Me cobró la mitad del depósito. No es que me cobró, me dijo, te pago yo, anda tranquilo. Ah, bueno. Eso es un propietario ocupado, boluda. Eso es un pelotudo. No, no. Apostemos por un país con buena gente, por favor. Pero no con boludos. O sea, apostemos por un país donde nadie se cague con nadie. Bueno, pero no era cagar, era una ayudita para mí, que era un joven del conurbano, un pobre pibe del conurbano. Rari, tu concepto de ser bueno. Bueno, pero está bien, entiendo desde tu postura que te hubiese gustado que suceda eso. Es mi postura de inquilines. Les inquilines también somos muy idealistes, hay que decirlo también. Sí. Soñamos en un futuro con no tener que pagar más alquiler. En el fondo sabemos que no es cierto. Que no va a pasar. Que nunca va a suceder. Que 100 mil dólares para comprarte un departamento no vas a encontrar. Quizás nada. La alternativa es tomar terrenos en Garnica. Por ejemplo, por ejemplo, ¿quién te dice? Ayer en la consigna... Sí. ¿Ayer fue? ¿Qué fue? Ayer fue martes. No, el lunes. Sí. Que ya no me acuerdo cuándo era la consigna. Ah, eh... ¿Cuál consigna, Tuta? Vamos a romper el silencio. Sí, el lunes, por la carta de Macri del domingo. Sí, una de nuestras oyentes dijo que ella quería romper el silencio diciendo que su ideal de vida era vivir de rentas. Ah, es verdad. Sí, es verdad. Qué lindo la gente que vive de rentas. Uy, ese también, ese también, yo también. Es bueno eso. Me prendo en esa, ¿eh? Vivir de rentas, qué lindo. Qué lindo que sería, ¿no? Sí. Es muy de propietario vivir de rentas, claramente. Claramente. Obvio, obvio. Una cosa tiene que ver con otra. Pero hoy no vamos a hablar de propietarios. No. Hoy es el día de hablar de inquilines. Porque los miércoles son de... Y hoy son de inquilines. ¿Qué es de inquilines? Tomarte el bondi. Vivir con amigues. Vivir con amigues. He vivido varias veces con amigues. Vivir con amigues es de inquilines. Tuve varias contrates de alquiler con amigues. En San Telmo, con cinco amigues. Y en La Boca, con dos amigues. Mira. Era un aguantadero igual, ¿eh? Porque todos los pibes... Yo vivo solo desde muy pequeña. Y era el aguantadero de los pibes que vivían con sus adres también. Caían en casa. Entonces yo llegaba a laburar. Y los tenía en cuero, en calzones, descontrolando. Como si fuera una fiesta eterna, vivir solo. Y no era así. Había un montón de responsabilidades. Viví con amigues. Eso es muy de... Y el Soler es uno de esos. Es uno de esos que caen, ¿no? Es uno de los que caen en la casa de los amigos. ¡Oh, link! Timbre. Y el Soler. Es muy de inquilines eso. Es muy de inquilines ser aguantadero de tus amigues que no están independizadas. Eso también es muy de inquilines. Esa es muy de persona que está viviendo sola. Sí. Pero... General. Pero no sé si de cualquier persona que vive sola. No sé. Quizá el inquilines sabe lo que es sufrir por un techo. Entonces, aunque tus amigos son unos barriletes y te vomiten por la ventana. Cosa que me ha pasado. Literal. A ese nivel. Literal. No. Un día me despierto porque yo iba a laburar. Se habían quedado los pibes descontrolando. No. Voy hasta... Me despierto con patadas en la puerta de mi casa. Era el portero. Que el portero, digamos, tenía un alma de vigilante. No. Más alma de vigilante que ese portero que tuvo en la boca. No existió en la... No existe en la historia. Creo que ese es el tipo... Igual lo que está acotando no es muy agradable. No es de buen vecino. No es de buen vecino. Decilo. Tampoco nos pongamos exquisites. Decilo. Tampoco nos pongamos exquisites. No es de muy buen vecino. No. Y estaba mi amigo el Naco. ¿Eh? Este... ¿Papá? Claudio se quiere meter en la conversación. Buen día, Claudio. Pero no lo vamos a permitir. Claudio, quedate en casa. ¿Eh? Por favor. Distanciamiento social. Y me desperté con esas patadas en la puerta. Y era porque mi amigo el Naco había vomitado por el pulmón del edificio. Entonces eso había llegado a todos los vecines. Bueno. También un hijo de yuto. Sí. Eso no se hace. Muy copado. Muy copado. Obviamente me agarró una calentura nivel 100. Desbloqueé nuevos niveles de calentura ese día. Sí. Total. Pero igual lo defendía ante el portero. Porque el portero era muy vigilante. Y uno zurdo, trosco, negrito, algonurbano. Contra toda autoridad, ¿no? Hashtag contra toda autoridad. Así que lo defendía a mi amigo. Y después casi que lo cago atropado. Lo quería matar, te digo. Lo quería matar. Y un toque. Y después de ahí me tuve que ir a laburar a un call center. Imagínate. Ah, un día hermoso. Un día hermoso. Un día hermoso. El señor día. Total. Es muy de inquiline laburar en call center también, debo decir. Es muy de inquiline. Y no te la veo laburando en un call center. A un propietario. Claro. No. No te la veo. No, muy difícil. Muy difícil. Otro día hablaremos de es muy de propietario. Pero es muy de propietario ponele dedicarte al arte también. El que puede, puede. El que puede, puede. Claramente. Es un empujoncito para dedicarte al arte. Nosotras no. Nosotras no. Y hoy hablaremos de ese tipo de cosas que son de inquilines. Hablaremos con Gervasio Muñoz porque hay muchas consultas para hacer de los inquilines. Espera, igual hay que decirlo. Me voy a poner el nombre del propietario también. Ah, bueno. Pará, pará, pará. Hay que decir, hay que ver también cómo cada uno tiene su casa. Yo, por ejemplo, tengo mi casa. Sí. Tu casule. Gracias, si se quiere, a mi madre. Sí. A tu señora madre. Que tomó la decisión de partir a un nuevo mundo. Me dejó muchos traumas. Sí. Pero me dejó una casa. Pero dejame todos los traumas, ¿o no? O sea, hija única de parte de mi madre. Única heredera. Sí. Me logré quedar con todo el imperio. Me correspondía, claro, su casa. Muy bien. Básicamente. O sea, bueno, me lo merecía. Sí, sí. Hay traumas que no me voy a poder quitar tan fácil. Pero por lo menos tengo... Un hogar. Un techo. ...en donde estar traumatizada. Quizá antes de que se te vayan los traumas, vendés la casa, por ejemplo. Pero los traumas van a seguir estando ahí. Puede ser. O sea, todo tiene su equilibrio en este universo. Obvio, obvio. Todo tiene claramente su equilibrio. Total. ¿Querés que le sumemos entonces a la consigna de propietario? No, no, no. Porque ahí vas a tener que jugar ahí. No. Salís jugando, ¿eh? No, no. He sido inquilina, además, también. Sí, tenés mucha experiencia de inquilinato. De hecho, con Belén vivíamos juntas en su momento. Pero peor, porque vivíamos en un departamento que en el estallo, muy chiquito. Sí. Y en un momento Belén se volvió de Mar del Plata acá a vivir con una amiga. Sí. Y fue, este, nada, una amiga no muy agradable. Ah, puede pasar. Puede pasar. Se fue, claro. Yo la acogí en mi casa. Sí. Y yo tenía una casa para... Para varias. No, al contrario. Ah, chiquitita. Claro. Claro. Y compartíamos sus habitaciones. O sea, dormíamos en la misma cama con Belén. Teníamos una vida de pareja. Claro. ¿Sabés lo que era llevar a alguien ahí? Era como tener que avisar. No existía el chongo casual. No podía, no podía existir el chongo casual. No había chance, ¿entendés? No era, che, quedate en tu cuarto. O sea, no, dormíamos en la misma cama. Era como, había que avisar con tiempo. ¿Quién se iba? ¿Quién se quedaba? Era como, che, la que chonguea se queda o la que chonguea se va. Uy. Vivir con otro en el mismo cuarto es muy de inquilines. Era, igual la amo, nos cagamos. No, no, por supuesto. A mí me pasó también. Y gracias a eso recorrí muchos telos también. Ah, mirá, qué bien. Fue como mi época de telos. Después yo como siempre viví sola. Ya no tuviste la necesidad. No necesitaba, pero en esa época estuvo bueno eso. Ah, mirá. Sí. Bueno, es como Jin y el Yang. Todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno. Por supuesto. Es verdad, eso es muy de inquilines. Yo en la casa que viví en La Boca compartí cuarto con mi amigo Mati Ricci, que había tenido conflicto en su hogar y me lo traje a vivir a mi cuarto. Teníamos una camita de una plaza cada uno, así chiquitita. Compartíamos el cuarto y soportar los toques y quilombos de lotre sin problema es muy de inquilines también. Mati lo que hacía, te voy a contar algo que hacía, que te va a indignar a vos que sos tan del orden y la proligidad. Sí. Mati sufre mucho, mi amigo Mati, en la entrada del sol a la mañana. Duerme muy profundamente. Es de los míos. ¿Es de los tuyos? No, yo no te soporto la lucecita. A la noche no te soporto la lucecita roja de la tele. Ah, no, yo también. En esa estoy con vos. Odio. Como estoy medio casada y tuve que hacer el compromiso en casa ahora de permitir un leve ingreso de luz. Mínimo. Mínimo. Pero con Mati lo que me pasaba era que yo era más inexperto, era inquilina reciente, entonces le decía todo que sí. ¿Y qué hacía Mati, pobre, sufriendo la luz? Clavaba frazadas con un clavo y un martillo al marco de la ventana para que no entre la luz. Un montón. Igual lo entiendo a pleno. Esa guasada es muy de inquilina también, muy de nuevo inquilina, de inquilina reciente, ¿no? Muy de mochilero, debo decir también, ¿eh? Yo he hecho eso en hostels, por ejemplo, ¿no? En mi casa, en mi casa me compré cortinas, pero... Sí. En hostels... Sí. ¡Oh! ¡Qué bajón! Ay, sí, amiga. En hostels clavaba la de la toalla... Sí. ...a pleno. Sí, total. Viste que no tiene ni dónde mierda meterla, pero no importa, te las arreglás. Sí, total, amiga. Sí, qué bajón, boy. Bueno, mochilear es muy de inquilina. Sí, mochilear es muy de inquilina. Mochilear es muy de inquilina. El inquilina mochilea en sus vacaciones. Típico, típico, típica vacación de inquilina. Nos vamos a Jujuy, nos vamos a Tilcara, nos vamos a Purmamarca. O de personas que todavía vive con sus sadres y... También. Y los sadres no les pagan un viaje a la concha de la madre. También, lo tienen en común eso con la gente que vive con sus sadres y el que es reciente inquilina, tienen en común eso de ir a mochilear, ¿no? Ir a mochilear, es más del norte que del sur porque el sur es más exclusivo. Es más carero. Es más carero el sur. El sur es más carero. Vos ponele, en el norte vos comes empanadita de papa. Ah, cuando yo iba al norte, muy poco dinero, tipo un peso. En el sur, no, te tenés que comprar una cajita de chocolate que te sale 500 pesos, ¿no? Y Anzol Erlanderreche, la persona más pudiente de este equipe, toma la palabra en este momento. También, para acampar en el sur, hay otras temperaturas, no es lo mismo acampar con calor que acampar con frío. Volvemos a la grieta, perdón, pero... No, pero tenés razón. Es otra cosa, te quiero acampar con menos 2 grados, no lo tengo que acampar con 40. No, olvidaste. Igual vos no eras team invierno, vos preferís acampar con menos 2 grados, me imagino. Ah, sí, vos eras team invierno. Pero no soy team carpo. ¡Ah! Chocan los dos teams. Mientras Lucía Conde de fondo le hace hambre, el típico gesto de los 90. Bueno, ahí igual queda muy claro que hay cosas que... O sea, lo bueno del verano, vos podés acampar con verano. Claro. Igual también te podés calcinar, ¿eh? Sí, también te podés prender fuego, ¿no? Tiene las dos. Yo en Colombia me he prendido fuego adentro de una carpa. ¡Ah! Qué feo es eso. No respirás. Sí, sí, no respirás, hay una humedad. Sí, 7 y media ya tenés que levantarte o levantarte porque adentro de la carpa ya no podés dormir porque no respirás. Total, totalmente, amiga. Bueno, esa es la consiguió en el día de hoy, creo que quedó claro. Es de inquiline. Es de inquiline tal cosa. Por ejemplo, no tener cuadros en tu casa colgados. Eso es recontra de inquiline, es la historia de mi vida adulta. Paredes blancas. Paredes blancas, por supuesto, no podés hacer un agujero en ningún lado. Tener los baños más incómodos y tener que convivir con esos baños incómodos donde no podés colgar ni una toalla, eso es muy de inquiline. Eso es muy de inquiline. Es uno de los sufrimientos más grandes que tienen los inquilines, no poder colgar una toalla en el baño, por ejemplo. Yo he hecho, ponele, en casa lo que tenemos es... Perdón, o sea, no quiero... ¿Qué? Vos también has alquilado, evidentemente... Porque tengo muy bajo poder adquisitivo. Claro. Es algo que me enorgullece, mirá. Yo tengo muchas amigas que alquilan y... Aquí es una cosa más peor a decir. Y han podido colgar toallas, sí. Yo soy un pobre pibe de conurbana. Tienen lindos baños alquilando algunas, incluso lindas casas de departamentos alquilando. Claro, yo lo que tenía era low cost. Era un inquilinato low cost, digamos, ¿no? Claro, claro. Y por eso que... Pero hay cosas que no sé si son de inquiline o son de patorre. O son de croto, decimos. Decilo, si lo pensás, decilo. ¿Es de croto? ¿Querés que cambiemos la consigna por... Si lo pensás, decilo. Porque si es de croto, tengo un montón. Ah, sí, sí. La de coser los pantalones cuando se te rompen en la ingles. Que eso ya no tiene solución, ponele. En récoles que viene podemos hacer es de croto, si querés. ¡Uh, es de croto! Me encanta. Creo que va a tener mucha más participación y pegada en la audiencia es de croto que es de inquiline. Porque sabemos que hay muchos millonarios escuchando este programa que son propietarios y esta consigna no les va a gustar. Propietarios sobre todo. Pero no hace falta que seas pobre para ser croto, ¿eh? No. Podés tener dinero para ser croto. Es una manera de vivir. Es una bandera que enarbolamos muchos de nosotros. Cortar las remeras. ¡Uh, cortar las remeras! Y no cortarlas de cualquier manera. Yo esta musculosa que tengo aquí, que la podés ver, está cortada con cuchillos. Está cortada con cuchillos como las empanadas. Es gourmet. Podríamos decir que es una musculosa gourmet. Espectacular. La corté con cuchillo y sin tenedor. Como en el campo. Con un pancito y un cuchillo. Como se come la zona en el campo. Así la corté. Es por ahí. Y quedó divina, ¿no? Divine. Me la han pedido ponerle de muchas marcas para copiarla. Y siempre les digo que no, ¿no? Siempre les digo que no porque es mi modelo. Y porque además qué bajón cortar tantas remeras con cuchillos. Claro, no. Total. La debo. Olvidate. Olvidate. No, es un quilombazo. 10 y 30 de la mañana. ¿A dónde tienen que enviar sus consignas, su respuesta a la consigna? Y es muy simple, es muy sencillo. Al WhatsApp de esta radio emisora que es 15 5 6 6 5 5 6 2 7. 15 5 6 6 5 5 6 2 7. Ahí se comunican. Y también a nuestras redes sociales que son todas arroba citricaradio. O ponen citricaradio en el buscador de su red social. Y ahí vamos a estar en todas. Menos en TikTok que es inminente nuestra llegada a TikTok, ¿no? Es inminente. Es inminente nuestra llegada a TikTok. Estoy esperando a Lucía G. Conde. Sí, ella es la que tiene que dar el puntamiento musical inicial. Porque es la más tiktokera de nosotros, ¿no? Tendrá el apoyo de la directora, Lucía. Porque las he visto a ambas... Estallarse. ...inmiscuyéndose en el mundo del TikTok y disfrutarlo un montón. Así que, ¿quién te dice? Hoy creo que viene la directora, ¿no? Hoy viene nuestra amada Julieta Raborde. ¡Vamos, Newell! Así que con ella discutiremos el tema más importante que tenemos en la agenda encítrica. Que es, ¿nos hacemos un TikTok o no nos hacemos un TikTok? Es excelente. Lo definiremos hoy con la directora, Julieta Raborde. Por lo pronto tendremos esta consigna. Trataremos de divertirnos. También tendremos a Panchi Pérez Lense. ¡Tuta! Sí, que hoy trae un alto debate. ¿Hoy trae un debate? Sí. Prepárense, agárrense de las manos, diría el Pumar Rodríguez. Sí. Tremendo. Me encanta. Tremendo debate de Panchi Pérez Lense. Y después también tendremos más cosas. Por ejemplo, ¿qué onda con el amor libre? Que nos quedó pendiente. ¿Qué onda con el amor libre? ¿Qué onda con el amor libre? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nos los contará arroba tuti f. Y yo trataré de conspirar, que es lo que me gusta a mí. Conspirar. Conspirar. Amamos. Y en este caso voy a conspirar contra el imperio. Contra George W. Bush. Contra los Estados Unidos de Norteamérica. Contra ellos. Conspiraremos porque se cumplió la semana pasada el aniversario número 19. del atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Y nosotras estaremos conspirando. Porque lo que te dicen que pasó, no es lo que pasó. Ah, ¿no? No. Opa. ¿Vas a contarnos qué fue lo que de verdad pasó? Exacto. Les voy a contar algunas de las cosas. Porque pasaron tantas cosas que mintieron. Yo voy a elegir un par porque si no tenemos que hacer un programa especial. Voy a hablar de distintas cosas relacionadas a los atentados a las Torres Gemelas. Como por ejemplo el tercer avión que apareció destruido en un campo. Que no llegó a chocar contra ningún edificio. Voy a hablar de ese avión. No sé nada de todo esto. Así que ves como de cero. Qué bueno. De cero. No vas a tener preconceptos que rechacen mis teorías. No. Eso me encanta. Me encanta. Bueno, hoy sabrás la verdad. Arraba tu tf. Wow. Es el momento de que la verdad te ilumine. Salga a la luz. Y hoy saldrá a la luz, por supuesto. No puedo esperar. Ahora lo que saldrá a la luz es la más maravillosa música. Tenemos un lindo tema para dar el puntapié musical inicial de este show radial. Sí. Estaba auspiciado por nuestro operator, el señor Jan Soler Landerreche. Sepan todos los oyentes que este programa los acompañará desde el desayuno hasta el almuerzo. Qué lindo. Entre otras cosas con la más maravillosa música. Me encanta. Deleme a Jan Soler. Mirá qué lindo. Qué lindo. Qué lindo.